¿Qué es lo más especial o lo que me gustaría ver en el trabajo que estamos haciendo es el acceso efectivo al poder de personas que pertenecen a regiones, a zonas, a esquemas generalmente excluidos en el país. Tener una mayor diversidad en la representación y en los liderazgos del país, una diversidad formada, entrenada, consciente, socialmente comprometida. Entonces sí lograr ese estatus también de que sea normal que un líder de una comuna en Medellín o un líder de uno de los barrios más difíciles en Cali pueda estar en la alcaldía generando programas, haciendo cosas, pero además brindando a la alcaldía o a los esquemas de poder ese conocimiento sobre su territorio y las alternativas de solución de los problemas en su territorio, siendo un referente para la sociedad. Entonces sí sueño que hayan más muchas manos visibles, que son las que estamos formando, las que estamos entrenando, en espacios definitivos de poder. Y que además cuando estén en esos espacios de poder tengan no solamente la mejor preparación, sino la conciencia de su rol histórico en el mejoramiento de las condiciones de vida de sus comunidades. ¡Gracias!